La patrulla fronteriza de Estados Unidos informó que el número de personas arrestadas en la frontera con México se incrementó en febrero, por primera vez en nueve meses. El sector poblacional que más ha aumentado en la zona que la patrulla fronteriza suele vigilar es el de mexicanos de edad adulta, así como de menores no acompañados, de los cuales no se dio información sobre su identidad. El número de personas detenidas llegó a 30.068, mientras que 7.051 más no tuvieron el permiso para ingresar y fueron regresados al territorio mexicano. Aunque en comparación con 2019 las cifras se han reducido significativamente, solo en febrero del año anterior fueron detenidas 66.883 personas en la misma frontera con México.